Hola a todos mis gamers bienvenidos a su canal Farlight Games ya tenemos ratos en subido un video de Heroes sobre todo hoy en día que salió de nuevo a 3 Houses y quería hacer un breve tutorial sugerencias para pasar niveles sombrías y mi recomendación obviamente es siempre tener alguno con counter y en verdad que especial lo que vendría siendo algo que drena para todos un buen hilios nunca raja, 1 caso mínimo o ya de plano pues el alba yo procuré en mis hasta el 8 para que puedan subir las recompensas de volada casi uno o dos rangos por partida nos vamos al difícil y vamos a procurar quedarnos justamente en los cuadritos de defensa feliz como de todas formas sabemos que al final nos van a tirar barrio tenemos que hacer que la mejora realmente aumente entonces yo les recomiendo que se entretengan con dos dos que le están dando unos caparrazos y los otros que sigan cazando a los achichincles que van saliendo tomando su distancia donde está y o si le están detrás acá no hay eso es estamos vamos a ver seguramente y no traemos las cuajas las accadas y trasa guanta Vamos a ver, fake fake, se desempeñan acuadamente suficientes, ahí está. Wow, vamos a atacar, esto lo ha sobrevivido. Ah, podría quedar su movimiento horrible, no hay turno, espero que se sienten, llegándolo a un 70 más o menos, para la move muy bien, ahí está, no hacía antes ahí, no hacía más de más, ahora me queda un turno, los últimos chingles que son por ahí, eso es, son los que me habían de ayudar a, también una recomendación de ocaso, procure no ponérselo a chat active y cometí el error, ni modo, se tengan menos de, menos de 40 puntos de vida, ni modo, yo lo prendí la mala, se los dejo al costo, pero si es algo que me hubiera gustado, poder explotar un poquito más, aunque me fui por el ataque, entonces, pues va, se compensan unas por otras, ahí va, what, viene la bandera, ya, 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 ya. Ahí están, un buen, muy bueno para farmear, queda aquí, pues vamos a seguir pegando, es mejor gastárselos los 8 de golpe, mejoras por 8 y pues ya, teniendo un equipo sólido que drene, pues ya, no hay problema, y con counter independientemente de la distancia, sobre todo, que no hay problema, para mí es, es un Bill ganador, wow. what, un pequeño lad, un pequeño wood, vamos a ir, ok. ah, ¿Qué asesino? No, si se cuaja. Nos acabamos de sacar esto. Y acá es otro. Listo, es para la trampa. No, ¿cómo pudieron? ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Ok, vamos a cazar hasta acá. ¡Oh, shit! El pony me va a hacer pomada. A menos que... ¡Uf! ¡Hola! No sé lo que se pasara, pero no va a haber de otra. ¡Dios, maiguitos! ¡La fuerza te acompaña! A ver, ¿dónde se va a salir, chavos? ¡No, no hay ruido! ¡Vamos! ¡Vamos, Psych! Siempre que vayan a morir, obviamente atacar a la sombra, para hacer full health. ¡No, pues a la sombra no es para nada más! ¡Listo! Los sellos, pues suave, o atacar, yo procuro que sean los que reducen el tiempo para usar el especial. Si es que no tienen algún ataque, quizá, para counter, independientemente de la distancia. Vamos para acá. Vamos a ir para acá. Un poco de potencia. No calculé bien eso, me fui por el ataque y eso funciona, pero, pues, no se lo da. Eh, ya es el último turno. No, no voy a alcanzar a darle unas catarras a estos tipejos, pero, pues, sobreviven al menos dos. Dos de cuatro, ¿no? Uh-huh. Se acabó. ¡Listo! Otros veintiún mil de daño. Bueno, al final de cuentas, pues, es lo que te toma para subir de rango. Ahí están. Se acaban de unos veinte en veinte. A veces se puede más, nunca qué. Pero depende mucho de los de mío. Cada vez que subes de rango, prácticamente, te dan otra. ¿No? Y así te la llevas fácilmente hasta que vas subiendo. De veinte, veinte. Entonces, pues, realmente aquí me alcanza para unos cuatro rangos más. Ya, uno, dos, tres, hasta acá. ¿No? Así es como le pueden sacar provecho a líderes sombrías. Para, pues, más que nada, eh, un parmedor, eh, un museo. Un museo para forjar lo que vendrían siendo los tiros. con def resistencia la única debilidad aquí es 2 puntos de vida novi siempre es muy buena sobre todo con su protueno agrega por lo general algo que drene si pueden atacar independientemente de la distancia y recuperación, recuperación rayos me han sacado muchos apuros mi favorito es la bolsa acelerada bien, gracias gamers, les mando saludos como prometí por ahí a Pamela Cazolco a The Flash, a El Pro 12 saludos a mis seguidores de Chile, Argentina, Honduras Ecuador, Venezuela, Colombia, España y por supuesto querido México chao mis crooks no olviden suscribirse dejarme en la caja de comentarios más sugerencias voy a estar subiendo más videos sobre diferentes juegos ya según las vistas, los likes sobre ahí vamos a seguir subiendo pero pues toda esta semana va a ser de estar calando, de estar subiendo nuevos videos, nuevos juegos no olviden suscribirse al canal regalarnos un like dejarlo en la caja de comentarios que otros juegos te gustaría calar tenía que subir de fe Fire Emblem Heroes porque pues es con el que iniciamos el canal sin más, web dev dev de estar subiendo en la caja de comentarios 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 en la caja de comentarios